Elon Musk y Mark Zuckerberg se verán las caras en el Senado. Noticia de Estados Unidos de América. Te contamos amigos, que los magnates tecnológicos se reunirán el 13 de septiembre junto al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para discutir sobre la regulación de la inteligencia artificial. Mis amigos, Elon Musk y Mark Zuckerberg se verán las caras mucho antes de lo previsto. Mientras gran parte del mundo está pendiente de las novedades sobre la histórica pelea en una jaula entre ambos, los magnates han sido convocados en el Senado de los Estados Unidos para asistir al foro sobre la inteligencia artificial, IA. El anuncio lo hizo un portavoz del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Él aseguró que tanto Musk como Zuckerberg se reunirán con Schumer en el Capitolio para discutir formas en las que poder regular la IA. No serán los únicos. A la reunión también asistirá el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nedava, Sondar Pecha, de Alphabet, Google, Sam Ockman, de OpenAI, y Janssen Hwan, de NVIDIA. También acudirá el ex-CEO de Google, Eric Schmidt. Todos ellos tienen fuertes vínculos con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el CEO de SpaceX, X y Tesla, Elon Musk, es también cofundador así como un importante accionista de OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. Zuckerberg continúa siendo el CEO de Meta, la empresa matriz de Facebook, una red social que estuvo experimentando con el metaverso y que también emplea la inteligencia artificial. Por su parte, Google fue una de las primeras en desarrollar estos sistemas y NVIDIA, informa el periódico, destina gran parte de su negocio a crear los semiconductores necesarios para sustentar esta tecnología. Dime tú, ¿es necesario regular la IA? Pues te cuento, que esta cita es la primera de las tres reuniones que Schumer mantendrá con los magnates tecnológicos para regular la inteligencia artificial. La idea que tiene el demócrata es crear una legislación sobre este avance tecnológico antes de final de año. Ya que, aseguró en junio en declaraciones recogidas por NBC, es necesario legislar el uso de esta tecnología. No tenemos más remedio que reconocer que los cambios de la IA están llegando y en muchos casos ya están aquí. Los ignoramos bajo nuestro propio riesgo. Muchos quieren ignorar la IA porque es muy compleja. Pero cuando se trata de la IA, no podemos ser avestruces metiendo la cabeza en la arena. No coincide con Schumer el líder de la minoría del Senado, John Thun. El representante republicano de Dakota del Sur aseguró este verano que existen muchas personas investigando sobre la inteligencia artificial y que es necesario dejar que continúen haciendo su trabajo antes de regularizar su uso. Hay muchas personas que han estado dedicando tiempo a aprender el tema, haciendo mucho alcance a la comunidad de partes interesadas, sintetizando las mejores ideas. Y para mí, ese es un proceso que debes dejar funcionar. Y si quieres acelerarlo, está bien, pero no sé si crear un sistema paralelo es la forma correcta de hacerlo. Creo que las comisiones quieren trabajar. Esto está en su timonera. Que produzcan los resultados. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.